Junk Box Shhh, por favor familia ¿Qué pasa? Tengo que deciros algo Ay no, otra vez no Venga, vamos a jugar, a ver quién acierta Oh, qué pesado Bien, sí, bien Shhh, a callar todo el mundo ¿Eres tú? Sí, tú, papá Sí, muy bien, eh No, escucha, no vale hablar, eh Perdona, perdona, perdona Una puerta Abierta Abres la puerta ¿Entras en algún sitio, papá? Sales, te vas, sales de algún sitio Uy, casi, casi, ah ¿Qué te he dicho? Que no vale hablar Perdona, perdona ¿De dónde te vas, papá? De casa, te vas de casa Ah, ya lo tengo, nos abandonas Correcto ¡Sí! ¿Y por qué coño te vas? ¿Te vas a África con una ONG? Ah, ya lo tengo Te vas de casa porque has conocido a un hombre negro y muy fibrado que te da todo lo que yo no te puedo dar Sí, señora ¡Ah, ja, ja! ¡Bien! Muy bien, mamá Sí, sí ¿Con un negro? Ah, sí Se llama Michael Y va a venir a tomar el postre No, 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 no Gracias por ver el video.